Me gustó el tema, muy bien me parece, así es como se hacen las canciones, amigos, con mucho esfuerzo, dedicación, con sentimiento, desde el corazón para ustedes, demostrándoles que somos capaces de llegar a un nivel profesional como los músicos que somos, para que no nos miren en menos. Y ahora les vamos a hacer otro temita más, que no me acuerdo cómo se llama, que esto se llama un sueldo mínimo, ponle pausa, ponle pausa, chato, ponle pausa, porque esto se llama un sueldo mínimo. Y yo creo que la gente que está con el público, la gente que está en el público, repita conmigo, por un sueldo mínimo, más fuerte, más fuerte, no se escucha nada, estoy solo aquí, ni importa ya. A ver, más fuerte, por un sueldo mínimo, con él va la cosa, a ver, va, un poquito más fuerte así, que estoy un poquito cansado, para que me ayuden un poquito para que me salga bien el tema, si no, me hace bien como el otro, así, más o menos, ya, vamos, por un sueldo mínimo. Por un sueldo mínimo, por un sueldo mínimo, por un sueldo mínimo, me tengo que ir a pata, por un sueldo mínimo, yo nunca tengo plata. La gente me margina, no tengo una oficina, tengo que ir al baño, no tengo ni plata, no tengo ni una cama, me dejó tu hermana. Ya, hermano, ahora sí, estamos listos, vamos a protestar ante el gobierno, que se venga el sueldo mínimo, que se venga el sueldo mínimo por la raja, porque nosotros trabajamos como profesionales, y esto es lo que somos. Por un sueldo mínimo, por un sueldo mínimo, por un sueldo mínimo, todo lo económico, por un sueldo mínimo, esto está refrígido. Por un sueldo mínimo, me cago de hambre Por un sueldo mínimo, yo tengo que ahogar tarde Por un sueldo mínimo, no tengo ni una cama Por un sueldo mínimo, me dejo tu hermana Por un sueldo mínimo, la gente me magia Por un sueldo mínimo, no tengo una oficina Por un sueldo mínimo, me pida la vecina Por un sueldo mínimo, pan con margarilla Por un sueldo mínimo, no tengo cuantos medios Por un sueldo mínimo, no me tomas en serio Por un sueldo mínimo, es que no valgo nada Por un sueldo mínimo, mi juicio me reclama Por un sueldo mínimo, estoy lleno de deudas Por un sueldo mínimo, no quiero que me atiendas Por un sueldo mínimo, y todos mis hijos Por un sueldo mínimo, un esclavo fijo Por un sueldo mínimo, no puedo enfermarme Por un sueldo mínimo, no puedo relajarme Por un sueldo mínimo, no puedo ir a buscarme Por un sueldo mínimo, tendré que suicidarme Por un sueldo mínimo, estoy terrible, flaco Por un sueldo mínimo le pongo y le saco Por un sueldo mínimo no puedo llegar lejos Por un sueldo mínimo me critica tu viejo Por un sueldo mínimo yo vengo a protestarte Por un sueldo mínimo tendrás que escucharme Por un sueldo mínimo todo lo económico Por un sueldo mínimo esto estaré vígido Por un sueldo mínimo hablo de ellas cuatro Por un sueldo mínimo no le valen tus platos Por un sueldo mínimo no firmas de tus tratos Por un sueldo mínimo no firmo tu contrato Por sueldo mínimo, me lo juro con tu contrato Como, como